¿Qué es la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta? Nosotros creamos este proyecto para presentarlo ante las autoridades, que sería el Estado y el municipio, y que puedan darle esta oportunidad a los jóvenes a través de estos trabajos que serían limpieza, forestación, siempre todo controlado por los vecinos y los coordinadores, La Junta Vecinal también se ha comprometido también en alguna manera a apoyar el proyecto, se ha compartido con ellos, hemos podido tener contacto y vemos que es una buena oportunidad. Nosotros estamos acá por la razón de que este fin de semana, como casi todos los meses o todos los meses, hemos sido noticias malas en el barrio, el tema de la inseguridad, de los robos, de la violencia, está palpante día a día en nuestro barrio. Pero a raíz de este proyecto que lo hemos conversado con los pibes, digamos, ellos puedan tomar conciencia y a la vez recapacitar y comprometerse con este proyecto en los cuales todos estuvieron de acuerdo, Pato, y nosotros hemos juntado la fotocopia de ellos para ser presentada ante el ministro, creo que se encargaba la Junta Vecinal de Desarrollo Social y después del municipio. Y Gabriela, ¿cuáles serían las actividades que están previstas para que hagan los chicos ahí en el barrio? Tenemos deforestación porque aparte de chicos, también hay chicas. Hay chicas donde harían limpieza de barrio, queremos plantar arbolitos también, y bueno, lo que sería limpiado de veredas, por ahí también ayudar a los vecinos, vecinos que por ahí tengan cosas para sacar del patio, así para tirar, los chicos estarían dispuestos a ayudarlos, juntar y bueno, después echarlo al municipio para que se lleve esa basura. Decís, Gabriela, ¿los chicos estarían dispuestos? ¿Ustedes conversaron con los chicos? Nosotros estamos siempre en contacto con ellos, todos los días ellos van a preguntar, a ver si se sabe algo, porque están muy entusiasmados con esto.